Muy buenas a todos y bueno, hoy les enseñare como descargar MyPony para Windows 8 Y bueno, empecemos Nos vamos al link que les dejare en la descripcion Y aqui lo descargan, ok? Les dejara un archivo Y le dan en mostrar en carpeta Y bueno Y pues aqui estará Le dan en copiar En el escritorio Esto no le hagan caso, verdad? En el escritorio, en pegar Y bueno, les dejara este archivo Lo abren Y les dejara aquí Le dan en ejecutar Le darán que si Y pues bueno, aquí le darán en siguiente Aceptar Aceptar Process Y ya se inicia Ya se inicia la instalacion Y le dan en finalizar De buen serra Y bueno, aquí ya se abrió Este de aquí Y pues bueno, espero que les haya servido Suscríbanse Suscríbanse Y ya Denle like y adiós Yo ya se inicia la instalacion Gracias.